Disculpe la molestia, señor. ¿Podría decirnos dónde viven los Gregory? El taxi nos dejó aquí y hemos caminado por 20 minutos. Si gustan, pueden entrar y usar el teléfono. No queremos molestar, solo queremos la dirección correcta. Nos salvaste, Evan. No cualquiera dejaría entrar a dos extrañas a su casa en estos días. Un hombre casado se queda solo en casa todo el fin de semana, pero repentinamente, dos chicas hermosas tocan a su puerta y lo convencen de dormirse con ellas. Pero lo que no esperaba, es que las chicas intentaran hacerle la vida a un infierno, dándose comienzo una pesadilla hecha realidad. Evan es un arquitecto felizmente casado con Karen, una exitosa artista, y ambos tienen dos pequeños hijos. Un día su familia se va todo el fin de semana de viaje a la playa, pero él se queda en casa por cuestiones de trabajo, además de que el médico vendrá a tratar la lesión de su hombro que obtuvo días atrás. Pero antes de irse, Karen le encarga a su asistente que al día siguiente, envíe su escultura a la galería de artes, y que tenga mucho cuidado porque es muy delicada. Ya en la noche, en plena lluvia, golpean a la puerta, y Evan sale a atender. Allí se encuentra con dos chicas llamadas Genesis y Belle, las cuales alegan estar buscando la dirección de una fiesta, que sus celulares se han mojado, y no han podido comunicarse con sus conocidos, por lo que le piden permiso a Evan para usar su computadora, y así contactar a una amiga para que les dé la dirección correcta. Evan sin dudar las deja entrar, va por un par de toallas y por su iPad. Con esto último, las chicas se dan cuenta de que la dirección a la fiesta no estaba ni cerca de donde estaban ahora, por lo que Evan se ofrece a pedirles un taxi. Pero lamentablemente, el vehículo tardaría unos 45 minutos en llegar, y es gracias a esto que las chicas le piden de favor si podrían secar su ropa en la secadora, ya que no querían llegar a la fiesta tan mojadas ni contra un resfriado. Unos minutos después, Evan les prepara un par de tés, y las chicas le entregaron la ropa para que la secara. Cuando regresa, las chicas estaban bailando en la sala. Él les cuenta que en su juventud, él fue un DJ, lo cual impresiona a las chicas, porque según ellas, creían que era más joven, y le dicen que tiene un gran físico y se ve muy fuerte. Las chicas se le están insinuando, y esto a Evan les resultó algo incómodo, por lo que se aleja. En eso, estas mencionan que siempre han querido estar con un hombre mayor y experimentado, pero Evan les confiesa que no está acostumbrado que las chicas sean tan directas, pero Genesis le dice que solo es hacer el acto, y se le queda viendo fijamente, hay un momento de silencio, y Evan se aleja. Las chicas parece que le insinúan tener un trío, pero Evan no quiere creer que ellas realmente lo insinúan. En eso Genesis se va al baño, y Belle se queda a bailar con Evan. Pasaron unos minutos, y el taxi había llegado, por lo que Belle va con su amiga al baño, y Evan a la secadora por la ropa. Cuando llega al baño, les toca la puerta, pero estas no abren, por lo que Evan entra tapándose los ojos, pero no pasaron ni 5 segundos y voltea a verlas. Pero ambas chicas ya lo estaban esperando totalmente sin ropa. Ahora sí le ofrecen tener un trío, como celebración del día del padre, que nadie se va a enterar. Si bien inicialmente se niega, finalmente se deja llevar por la tentación, y terminan realizando el trío durante toda la noche. A la mañana siguiente, Evan despierta, y las chicas ya no estaban en la cama. Él cree que se han ido, pero pronto escucha unas risas, y encuentra a las chicas en la cocina haciendo un desastre. Evan les propone llevarlas a su casa, pero las chicas no quieren irse. En eso su teléfono comienza a sonar, y él se sale al patio a contestar, pues será su esposa. Evan se pone nervioso porque las chicas están jugando frente a él, de modo que cuando cuelga la llamada, Evan entra a la casa enfurecido, y les ordena que se vayan. Las chicas no tienen intenciones de irse, pero de todas formas se van a vestir. Y cuando Evan ya está listo para irse, las va a buscar, y descubre que estas habían vandalizado la escultura que debía ser entregada a la galería de artes. Razón por la cual las amenaza con llamar a la policía, pero las chicas le revelan que son menores de edad, y lo amenazan con meterlo a la cárcel, si él insiste en llamar a la policía, que lo único que quieren es quedarse con él para siempre. En ese momento, el timbre suena, era la fisioterapeuta. Evan intenta ayuntarla, pero en eso, Genesis abre la puerta y lo acaricia, por lo que la señora se molesta y se marcha. Evan entra enfadado, y por poco golpea a Genesis, pero se detiene, toma el teléfono, y le marca a la policía. Enseguida Genesis cuelga, y le pide que las lleve a su casa. Esta sin dudar lo hace, y las deja fuera de la supuesta casa de las chicas. De regreso a casa, Evan se pone a limpiar el desastre, y lo consigue. Y ya en la noche, intenta ponerse a trabajar. Sin embargo, escucha un ruido, y descubre que ambas chicas habían regresado. De modo que Genesis lo noquea, y lo ata en su cama. Cuando este despierta, Genesis se está maquillando, mientras tarareaba una melodía. Evan intenta zafarse, pero en eso aparece Bel, e intenta seducirlo usando la ropa de su pequeña hija. Le dice que lo ama, y que quiere que se lo haga como se lo hace su mamá, pues Bel está metida en su papel de la hija pequeña. Pero en eso, suena el teléfono de Evan, era su esposa. Genesis quiere contestar la videollamada, para que vea al infiel de su esposo. Pero Evan les dice que hará todo lo que le pidan, con tal de que no contestaran. De modo que estas aceptan, y Bel comienza a abusar de Evan. Mientras lo hacen, Genesis se va a la cocina. Evan consigue zafarse de las ataduras, y va directo a donde está Genesis. La intenta ahorcar, pero esta le encaja un tenedor en el hombro lesionado. Ocasionando que se desmayara del dolor. De nuevo las chicas lo atan, pero esta vez en una silla, y empiezan a torturarlo. Es aquí que nos enteramos de que Evan, no es la primera víctima de las chicas. Sino que ya lo han hecho antes con otros hombres de familia. Los cuales terminaron muriendo. Poco tiempo después, llega el asistente de Karen para recoger la escultura. Por lo que Genesis se hace pasar por la sobrina de Evan. Y le inventa la historia de que están grabando un video musical. El tipo le sigue el juego en un principio. Pero queda horrorizado, al ver a la escultura vandalizada. Por lo que amenaza con llamar a la policía, pues él sabe que Evan no tiene ninguna sobrina. En eso Bel consigue robarle su inhalador, pues es asmático. De modo que este es incapaz de enfrentarlas cuando se da cuenta que tenían a Evan atado. Ya que sufre un ataque de asma. En consecuencia, el hombre fallece. Tras desmayarse y golpearse la cabeza con la base del monumento. Enseguida las locas comienzan a cubrir al muerto con periódico y engrudo. Construyendo lo que ellas llaman, su obra de arte. De inmediato las chicas le confiesan a Evan. Que acabarán con su vida por ser un mal padre y esposo. Cosa que lo enloqueció. Porque no podía creer que quisieran acabar con su vida solo porque se durmió con ellas. Que ellas fueron quienes llegaron a su casa. Que él les ofreció su ayuda. Les secó la ropa. Les llamó un taxi. Que fue una buena persona. Y que es su buen padre. Sin embargo, no consiguen matar a las chicas. Y comienzan a cavar una tumba en el jardín. Cuando terminan, empiezan a destruir todos los monumentos de Karen. Y le confiesan que desde antes de llegar a su puerta, ellas ya lo espiaban. Ya conocían todo sobre él y su familia. Acto seguido le cortan el pelo. Y encuentran una pistola oculta en una figura. Gracias a esto, la chica le proponen tener un juego. Si logra esconderse dentro de la casa sin que ellas lo encuentren antes del amanecer. Lo dejarán vivir y se irán. Por lo que las chicas comienzan la cuenta regresiva. Y Evan toma un cuchillo. E intenta escapar de la casa. Pero Genesis lo detiene. Al amanecer, las chicas meten a Evan dentro de la fosa. Y lo cubren con tierra. Dejando afuera solamente su cabeza. Amenazándolo con aplastarlo con una piedra. Genesis le dice que por un momento. Creyó que le diría que no. Pero que ningún hombre se les ha negado nunca. No importa quién sea. No importa cuánto amen a sus familias. Todos resultan ser los mismos. Actos seguidos se despiden. Y revelan que no eran menores de edad. Pero antes de irse. Las chicas le dejan su teléfono para que este vea. La escena del acto que tuvo con Belle. Cuando abusó de él. Que fue grabada con su teléfono. Y publicada en su perfil de Facebook. Finalmente las chicas se van. Y vemos todo el desastre que habían causado. Enseguida la esposa y los hijos llegan a la casa. Y se quedan sin palabras a ver lo que había sucedido. Terminando así esta película.